En otra información, la Policía Nacional apresó al sargento de la institución, Rafa Laureano de los Santos, alias Cavito, de 36 años de edad, quien se encontraba prófugo luego de matar a tiros a su hijo, al hijo del comunicador, más bien Alejandro Almonte. Hasta el momento se desconoce el móvil del hecho. Francis Zavala tiene el reporte. Veamos. Es el sargento mayor quien ultimó al joven Wender Alejandro Almonte Veloz, de 28 años, atacado a tiros en la avenida Charles de Gord, en Santo Domingo Oeste, mientras conducía un vehículo, fue capturado por agentes de la uniformada y del Ministerio Público en la comunidad de Chirino, en Monte Plata. El Ministerio Público y la Policía Nacional lograron capturar al prófugo de la justicia, Rafael Laureano de los Santos, apodado Cavito, un sargento mayor de esta institución, que era activamente buscado bajo la acusación de ultimar por herida de bala al joven Wender Almonte Veloz. Según el vocero de la institución del orden, en la intervención realizada por agentes policiales y representantes del Ministerio Público, se ocupó el arma de reglamento del Laureano de los Santos, Alea Cavito, una pistola sin sour. Aquí tenemos la persona capturada y esta es el arma homicida, de manera inequívoca, pues da positivo en este hecho. Y todas las evidencias levantadas indican que esta persona es la autora de este hecho. De su lado, Alejandro Almonte, padre del joven ultimado, agradeció el apoyo de la uniformada y espera que en el juicio el asesino de su hijo dé a conocer los motivos que tuvo para cometer el hecho. Y de verdad lo que esperamos es justicia ahora y que ese delincuente le diga al país, le diga al mundo cuál fue el móvil, quién lo mandó, si en verdad se trató de un roce. Eso entonces el Ministerio Público tendrá que darle respuesta a este pueblo y al mundo con una investigación seria, con una investigación responsable, que nos dejen a nosotros conforme con relación a la investigación. El sargento, quien se desempeñaba como chofer del área administrativa de la uniformada, fue apresado y puesto a disposición de la justicia para los fines legales correspondientes. Francis Zavala, CDN.